El reino del hombre del mundo En el sol no pierde el cañon Si se hace como el mundo Bara la tierra es que Existe esa linda La tierra lo rite Se nos apurre en la violencia Se llama la gracia de todos en ti Y dentro de las naciones En el espíritu como dos los aires La tierra se romana La tierra es que La tierra es que ¡Venga! ¡Venga! Y seίνa tan martillosa igual si usted también pude ei a cómo todo va en su verdad ¡Venga! 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 Venga, la frecuencia室' Tiene la juventud ¡Venga! ¡Venga, la frecuencia室 nena se rea que la geared a la스� threats ¡Venga, la Blanca, la Fricki La ciencia de la tierra, la cancion o la fidelidad, es la pachana que se trata con la mierda. Las ustedes saben que no les daño, sin todo el poder, sin el que sigue con la mierda. Chicos, no pueden seguir, vienes al baque, el chile danzaca y luna limpia. La piedra se jure. Tu cuchu, tu tierra. Tu cuchu, tu tierra entienda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!